Ha sido una sesión extensa y para destacar proyectos importantes que hemos avanzado, uno que tiene que ver con un proyecto de Alejandro Marinao y Daniel Belloso, que tiene que ver con la creación de una comisión de interpoderes para poder readecuar la ley de protección integral a las personas con discapacidad. Así que celebrar que en un trabajo conjunto, con los distintos bloques, hemos podido llegar a un acuerdo y avanzar en primera vuelta con este proyecto que pronto podrá ponerse en funcionamiento esta comisión, que lo más importante es poder readecuar a los tiempos actuales y sobre todo con la escucha atenta a las personas con discapacidad que van a ser quienes nos guíen en la elaboración, fundamentalmente, porque son ellos los protagonistas en este proyecto de ley. Y, por supuesto, no quiero dejar de destacar que hemos sancionado un proyecto de ley de persona destacada a nuestro querido Cacho Tegui, como ustedes saben, director y presidente de INVAP durante muchos años, creador de esta gran empresa que se animó cuando era muy joven junto a otros científicos aquí en San Carlos de Bariloche a trasgredir las fronteras, como dije la sesión, y poder crear esta empresa, llevarla adelante durante 40 años y trascender la Argentina, trascender Bariloche, la Argentina, y poder llevar adelante reactores, satélites, y mañana vamos a tener el orgullo de parte de su obra, verla cuando se lance el Saucom 1B, así que es un gran orgullo haber sido parte en esta sesión de destacar a nuestro querido Cacho Tegui.